Aleluya Padre 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 Cristo 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 Espíritu 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 Ven Espíritu Santo Toma tú el control de mí Toma tú mi vida Y hazla de nuevo A cada situación que proviene de mí Toma tú mi vida Toma tú el control Te amo Te amo Te amo Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Espíritu Santo, llena mi vida, Señor Toma tú el control de mi vida, Señor Te alabo y Señor, te adoro con todo mi corazón Padre, Padre, Padre Cristo, Cristo, Cristo Espíritu, Espíritu, Espíritu Ven Espíritu Santo, toma tú el control de mi Toma tú mi vida y hazla de nuevo A cada situación que proviene Toma tú mi vida, toma tú el control Te amo, te amo, te amo Te adoro, te adoro, te adoro 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 Mío, ¿cómo no alabarte, Señor? Tú eres grande, Jesús. Señor, reciba el fruto de mis labios, Señor. Gracias por ver el video.